Seguimos en esta lucha así, Jordi Mons, esto es, pues no, a ver, a Lidon, ¡Ven con Mons! Tú tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas, me gustas cuando bailas, como te mueves, me gustas como besas cuando te atreves, tú tienes algo que me encanta, que me abuelta, la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga, todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas, tú tienes eso que me encanta, que me afecta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga, todo aquello que buscaba, eso me encantas, cuando me lias, me encantas, cuando me besas, me encantas, y si me abrazas, me encantas, y si te pasas, ay me encantas, me arriba, ay me encantas, y para ti, tanta la garganta, la garganta, la garganta, la garganta, una garganta, Tú tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué Ay, me encantabas, me encantas Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando tardes Y tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que eres tú, que me basta, que me entiende, que me apaga todo aquello Que buscaba lo que yo necesitaba Tú me encantas cuando me miras Me encantas y si me besas Me encantas y si me abrazas Me encantas y si te pasas Me encantas cosita linda Me encantas cosita hermosa Me encantas cosita bella Me encantas, ay mamacita Me encantas A ver, arriba, arriba, y palmas Ay, que me encantas Me encantas y si te pasas ¡Gracias! Me encantas Me encantas Me encantas